Mis hermanos, el pecado hay que asociarlo con separación, distancia. La victoria sobre el pecado entonces es reconciliación, abrazo, cercanía, unión, comunión. El pecado sucede en nosotros en primer lugar por esa insinuación, por esa insidia, por ese ataque del enemigo, el espíritu del mal. La reconciliación, la redención, la restauración y la unión llegan a través de la acción del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu que trae el bien y que es el Espíritu bueno. Esto significa que el Espíritu Santo nos permite comulgar con Dios en el sentido de no sentirnos, no considerarnos ajenos, externos a Él. El plan de Dios, cuando está el Espíritu Santo, el plan de Dios se vuelve mi plan, el gusto de Dios se vuelve mi gusto. El amor de Dios se vuelve mi manera de amar, el estilo de Dios se vuelve mi estilo. Y por eso hay un don que trata de resumir esa experiencia, esa experiencia, ese lazo, lazo de amor que nos une con el modo de ser de Dios, con el modo de pensar de Dios, con la manera de Dios. La palabra sabiduría es una palabra muy hermosa y es una palabra muy afortunada porque tiene que ver con la cumbre de la inteligencia, pero tiene que ver también con algo tan concreto y tan específico como es el sabor. La palabra sabiduría viene de sabor. Entonces el don de sabiduría implica la capacidad de saborear las cosas de Dios, tener el sabor de Dios y dar sabor de Dios a las cosas. Con toda razón se considera el don de sabiduría como el que es cumbre en realidad de todos los demás dones, porque viene a resumir todo lo que los otros dones quieren hacer. Por eso también Santo Tomás de Aquino relaciona el don de sabiduría con la virtud teologal de la caridad, con el amor. Porque así como la persona enamorada no solamente siente distinto, sino que ve todo diferente, mientras que la persona que carece de amor pues ve todo opaco, o lo ve triste, o lo ve absurdo, así también el don de sabiduría está en nuestra inteligencia lo mismo que está en nuestro afecto, en nuestro corazón, en nuestro amor. El don de sabiduría llega a nosotros para formar como ese lazo que hace que nos dirijamos y que actuemos en lo concreto de nuestra vida a la manera de Dios. Se puede relacionar también al don de la sabiduría con la virtud cardinal de la prudencia. Lo propio de la prudencia es que uno encuentre lo correcto a lograr. Decimos que una persona es prudente no solamente porque piensa muy bien, sino porque obra bien, porque sabe obrar bien, porque sabe desempeñarse o desenvolverse muy bien en todo lo que hace. Esa es la persona prudente. Si una persona tiene muchísimo conocimiento, pero después en el trato con los demás es brusco, es inoportuno, es sarcástico, jamás consideraremos prudente a esa persona, a pesar de que tenga muchas ideas o mucho conocimiento. La prudencia tiene que ver con el actuar concreto en la vida humana. Lo mismo sucede con el don de sabiduría. No se limita únicamente a que uno tenga ideas muy elevadas. Esas ideas elevadas son preciosas y podemos relacionarlas con el don de ciencia o con el don de entendimiento. Pero el don de sabiduría no consiste simplemente en las ideas elevadas. Es eso pero vivido en lo concreto. Es un estilo, es un modo de ser, es el modo divino de actuar. Llegar a actuar a la manera de Dios, eso implica todo nuestro comportamiento. No son solo nuestras palabras, no son solo nuestras acciones, son también nuestras reacciones. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo soy? ¿Cómo aparezco? ¿Qué transmito? ¿Qué irradio? ¿Qué sale de mí? El don de la sabiduría es tan comprensivo, tiene que ver con tantas cosas de nuestra vida, que prácticamente significa una vida nueva. Pero lo esencial debe quedar claro. El don de sabiduría es como una profunda comprensión del querer de Dios y un deleitarse en ese querer y un aplicar ese plan y ese querer de Dios a la propia vida. Es como un conocer, saborear y actuar. Pero todo junto. Conocer, saborear, o sea deleitarse y actuar. El don de sabiduría representa como una victoria tan plena como es posible en esta vida, una victoria del amor y del plan de Dios en nosotros. Eso es lo que trae el don de sabiduría. Recordemos algunos momentos de la vida de la Santísima Virgen y encontraremos cómo se realiza esta vida de Dios en ella. Porque si lo analizamos bien, lo propio del don de la sabiduría es tener la vida de Dios, vivir a la manera de Dios. Hay una fiesta relativamente pequeña dentro de las fiestas de la Virgen, que es la de la presentación. La presentación de María Santísima se recuerda, se celebra el día 21 de noviembre. Tiene su origen en un relato que debemos considerar simbólico y si vamos a ser más críticos, prácticamente ficticio. Ese relato está en un texto antiguo que se llama el Evangelio de Santiago y pertenece a lo que se llaman los Evangelios Apócrifos. Este Evangelio de Santiago es el mismo que da los nombres de la Santísima Virgen, es decir, Joaquín y Ana. ¿De los qué dije yo? No, no, son los padres de la Santísima Virgen. Joaquín y Ana, gracias por la corrección. Yo era para ver si la gente estaba atenta. Joaquín y Ana, padres de la Santísima Virgen. Hay que tener en cuenta que en la misma época en que fueron escritos los Evangelios que forman parte de la Biblia, esos se llaman Evangelios Canónicos, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, había muchísimos otros escritos que estaban circulando. Esa otra literatura que fue escrita por esa misma época, pero que no llegó a ser parte de la Biblia, es lo que se llaman los escritos apócrifos. Los escritos apócrifos en su gran mayoría son inútiles. Inútiles en el sentido de que no son confiables cuando se trata de recoger datos fidedignos de la vida de Cristo o de la vida de las personas de ese tiempo. Entonces hay un Evangelio de Tomás, Evangelio de Pedro, Evangelio de Santiago, hay un Evangelio de Judas, que se volvió famoso hace unos meses, unos años. Evangelio de Judas. Son muchísimos, yo pensaba que eran poquitos los Evangelios, es decir, las obras que llevan ese título de Evangelios, pero resulta que son muchísimos, son decenas de escritos que se llaman así. Y en su gran mayoría son inútiles, y en su gran mayoría causan simplemente confusión. De los Evangelios apócrifos viene, por ejemplo, aquella historia de que Jesús, no sé si ustedes, los más mayorcitos, recuerden esa historia, la de que Jesús, que hacía unas palomitas de barro, y entonces esas palomitas luego se volvían, tomaban vida, ¿no? Otra historia, que cuando la Sagrada Familia iba camino de Egipto, entonces las palmas a uno y otro lado crecían y extendían sus ramas para que no les diera demasiado sol. Esas historias en general son inútiles, e incluso dañinas, porque, tomemos el caso de las palmeras camino de Egipto, ¿eso qué quiere decir? Que a los pobres comerciantes, y a los pobres excluidos, y a los pobres emigrantes, les tocaba aguantarse el sol, en cambio a Jesús no. Y eso realmente no casa muy bien con lo que dice Filipenses capítulo 2, actuando como un hombre cualquiera, se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. La vida de Cristo no fue una vida de privilegios. Cristo no andaba con una nubecita para que no le diera el sol, eso más bien es propio de los sultanes, de los califas, que tienen esos abanicos gigantescos y alguien que les está echando aire. Entonces ahora utilizamos estos otros aparatos, para que nos echen aire. Pero estos aparatos los tiene todo el mundo, en cambio en aquella época esos abanicos gigantes los tenían únicamente los potentados de la época. Entonces presentar a Jesús a la manera de un califa que tenía quien le refrescara el ambiente, eso ayuda a entender a Cristo, más bien aleja de Cristo. Más bien aleja, eso no ayuda. Y la historia esa de los pajaritos de barro, es decir, un Jesús que hace magia cada que quiere, pues uno se imagina que si ese Jesús, por ejemplo, estaba jugando, creo que no había fútbol en esa época, ¿no? Pero vamos a ponerlo así chistoso, estaba jugando fútbol, entonces en el descanso, Jesús hacía así, y le aparecía un vaso de agua fresca, entonces él era el que tenía ese poder, ese Jesús mágico, ese Jesús con superpoderes, no es el Jesús de la Biblia. Entonces, en su gran mayoría, los libros apócrifos no ayudan. Pero tienen algunos datos que pueden ser interesantes, y algunos datos que pueden ser ciertos. Quizás, quizás, los papás de María, sí se llamaban, Joaquín y Ana, quizás. En realidad los nombres de mis mamás son muy importantes. Si se hubieran llamado, por ejemplo, Roberto y Piera, tampoco significa mucho, porque la Iglesia, al celebrar a los papás de la Santísima Virgen, lo que celebra es los papás, no celebra unos nombres determinados. El Evangelio de Santiago tiene una historia, una historia muy rara, y esa historia es, que la Santísima Virgen, hace los tres años de edad, fue llevada por los papás a una especie de internado, a que había ahí en el Templo de Jerusalén. Y esta historia de María dentro de ese internado de niñas en el Templo de Jerusalén, no tiene ninguna base histórica, y me parece que tampoco corresponde con las costumbres de la época, y no ayuda mucho. Entonces, lo que se suele llamar presentación de la Santísima Virgen, es esta historia de cómo los papás llevaron a María al Templo, y la presentaron y la dejaron al servicio de Dios. Uno puede decir que como esa historia no tiene base histórica, es decir, como ese relato no tiene base histórica, es un relato inútil, pero hay algo, hay un gramo de verdad en esa historia, y ese gramo de verdad es el que nosotros podemos y debemos celebrar el 21 de noviembre, fiesta de la presentación de la Virgen. El gramo de verdad es que María está, estuvo y está al servicio de Dios desde el principio de su existencia. Entonces, ¿qué es lo que uno realmente debe celebrar el 21 de noviembre, en la fiesta de la presentación? Lo que uno creo que puede celebrar, y ese es el gramo de verdad que yo encuentro en ese texto apócrifo, es que María desde el primer momento consciente de su vida está abierta al querer y a la voluntad de Dios. Y esta es una consecuencia directa de aquello que se afirma de María, que ella es la llena de gracia, que ella es la que está en plena amistad y en plena comunión con Dios, porque si lo piensas bien, la expresión quejaritomene, que significa, o se suele traducir, llena de gracia, esa expresión, en realidad lo que quiere decir es aquella que tiene esa unión, esa comunión con Dios, y eso es lo propio del don de sabiduría. O sea que en su mismo nombre, María lleva el sello del don de la sabiduría, ese don particular del Espíritu Santo. Y aquella persona que está en plena amistad y en plena comunión con Dios, es también aquella persona que desde el primer momento en que tiene un acto libre y consciente, se ofrece a Dios, se pone a disposición de Dios, se abre al querer de Dios. Y eso es lo que en realidad celebramos el 21 de noviembre. Lo que celebramos el 21 de noviembre es que María desde el comienzo de su vida consciente, se abre al querer y a la voluntad de Dios y dice sí a Dios. Pero eso, porque la gracia divina, desde el principio de su existencia, la ha dispuesto, la ha preparado en esa dirección. Entonces al recorrer la vida de María, lo primero que hay que mirar es esa fiesta de la presentación y entender que movida por el Espíritu Santo, ella se abre al querer de Dios para estar siempre en amistad con Él. Luego aparece el Espíritu Santo en la vida de ella, especialmente, por supuesto, en el momento de la Anunciación. También ahí hay un malentendido. Porque resulta que hay personas que miran al Espíritu Santo como aquel que ha engendrado a Cristo, algo así como si Cristo hubiera sido engendrado por el Espíritu Santo. Ahí tenemos que ser muy cuidadosos con el lenguaje, porque el Papá de Cristo es Dios Padre. El Papá de Cristo no es el Espíritu Santo. Es decir, Cristo es concebido por obra del Espíritu. Decimos, por la obra y por la gracia, por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso significa que el Espíritu está presente ahí. Pero eso no significa que el Espíritu sea el que engendra a Cristo. Realmente hay que tener cuidado con las palabras. Estos son misterios muy profundos de nuestra fe y que el mismo Espíritu venga a nuestra ayuda para hablar rectamente de estas cosas. Mira, sucede que hay dos verbos que están relacionados con el comienzo de la vida humana. El verbo engendrar y el verbo concebir. Pero si tú te das cuenta, el verbo engendrar se aplica más al varón. El hombre engendró. Por ejemplo, en la genealogía de San Mateo dice Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. El verbo engendrar se utiliza más para el varón. No se dice, por ejemplo, que una mujer engendró. ¿De la mujer qué se dice? Concibió. Los dos verbos están relacionados. Tampoco se dice que un hombre concibió a un hijo. Los hombres a lo sumo concebimos una idea. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ah, estamos en este día de reconciliación y de amor y de paz. Y aquí me disparan, ah, de la segunda fila. El verbo engendrar es el verbo del varón y el verbo concebir es el verbo de la mujer. No dice la Biblia que el Espíritu Santo engendró a Cristo, sino que Cristo fue concebido. ¿Quién lo concibió? María. Ahora dice, fue concebido por obra y gracia del Espíritu, lo cual indica que el Espíritu obró en la concepción de Cristo. Pero no está diciendo que el Espíritu haya engendrado a Cristo. Es que estos detalles son detalles de mariología, pero hay que verlos con mucho cuidado. ¿Por qué es desacertado decir que el Espíritu engendró a Cristo? Porque eso pone a Cristo en el mismo nivel de los relatos de la mitología griega. Resulta que en la mitología griega se habla de dioses que se enamoran de mujeres y que tienen relaciones sexuales con mujeres. Por ejemplo, el más irresponsable y mujeriego de los dioses era Zeus, que llamaban los griegos Júpiter, que llamaban los romanos. Entonces, este dios era un dios mujeriego. Y ese dios mujeriego quería tener relaciones y las tuvo con muchas mujeres, también con diosas. por eso, la esposa de Zeus, que los griegos llamaban Hera, 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 la esposa. Esa Hera se escribe con H. Hera, que Hera, la esposa, Hera, también, profundamente infeliz porque el esposo era muy mujeriego. entonces, esa era, los romanos la llamaban Juno. O sea, que Zeus y Hera, Júpiter y Juno corresponden a la misma pareja. Júpiter era bastante mujeriego, Júpiter tenía mucho deseo por muchas mujeres y se las arreglaba para tener relaciones sexuales con ellas. Los que nacían, según la mitología griega, los que nacían de una relación sexual entre un dios y una mujer o entre una diosa y un hombre porque las mujeres también tenían bastante apetito. Parece que esos dioses y diosas se aburrían por allá en el Olimpo y necesitaban un poco de entretención y la entretención esta gente la imaginaba en términos de sexo. Aunque también tenían una comida que era muy deliciosa, esa comida se llamaba Ambrosía y tenían una bebida muy deliciosa que se llamaba Néctar. Entonces, los dioses tenían bebida deliciosa llamada Néctar, no se llamaba Pisco, lo lamento. Tenían una comida deliciosa que se llamaba Ambrosía y no contentos con comer deliciosamente y beber sabrosamente necesitaban mucho sexo. Entonces, los dioses y las diosas tenían relaciones con los seres humanos y ¿qué pasaba ahí? Pasaba que lo que nacía de una unión entre un dios y una mujer o entre una diosa y un hombre se llamaba un semidios. Ese semidios también era conocido como un héroe. Uno de los héroes más famosos de la antigüedad fue Aquiles, el de la ilíada. Aquiles era un semidios. Cuando la gente dice que el Espíritu Santo engendró a Cristo, están presentando a Cristo como un semidios. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Cristo no es un semidios. Cristo no es un héroe en el sentido que lo entendían los griegos, es decir, mitad dios y mitad hombre, como que hubo relación sexual entre un dios y una mujer que sería la virgen. Además, esa idea que es una idea perversa, esa idea desacredita enormemente al cristianismo porque hace pensar que nosotros tomamos esta historia simplemente de la mitología o de las costumbres o de los relatos de otros pueblos. Entonces, los que no creen en el cristianismo y se burlan del cristianismo dicen, mire, esa historia de la concepción de Cristo, esa historia de cómo fue concebido Cristo, esa historia la hay en muchos pueblos, un dios que se acuesta con una mujer. No, eso no es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo dentro de ese misterio de la encarnación? El Espíritu Santo no es el papá de Cristo porque cuando Cristo dice Padre no está invocando al Espíritu Santo. Una cosa es el Padre y otra cosa es el Paráclito. Entonces, es un tema bien complicado este. Es un tema bien hondo pero a veces en los retiros espirituales también hay que dar un poquito de teología para que avancemos, para que conozcamos, para que no nos confundamos, no nos confundan y no confundamos a otros. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo dentro de este misterio de la encarnación? Las palabras son precisas. Fue concebido por obra. Hay una obra, el Espíritu Santo obra ahí. Pero es muy interesante que se utilice el verbo concebir y que se presente en voz pasiva. Fue concebido. Es muy interesante eso porque eso está indicando que el Espíritu Santo hace posible realmente lo que significa por obra y gracia lo que significa es el Espíritu hizo posible hizo posible que sucediera ese misterio de la encarnación. Deben quedar claros, deben quedar claras dos cosas. Primero, que Cristo nuestro Señor tiene únicamente como Padre a Dios su Padre y cuando Él dice Padre, ese Padre es Dios su Padre. Por otro lado, debe quedar claro que el Espíritu Santo no reemplaza a José. El Espíritu Santo no viene a ser la parte del varón en la concepción de Cristo. Eso sería reemplazar a José. Por eso no me gusta que se diga de José que es el Padre adoptivo de Cristo como quien dice lo engendró otro y me toca a mí aquí criarlo. Padre adoptivo no es buena expresión. Hay otra expresión que se utiliza Padre putativo. La expresión putativo proviene de un verbo latino que suena peor que la palabra putativo pero que no tiene nada que ver con la palabra que usted puede estar pensando. Ese verbo lo que significa es pensar. Es el mismo verbo de donde viene reputación. La reputación de una persona indica lo que se piensa de esa persona. Ese verbo el verbo que está en putativo y en reputación ese verbo es lo que se piensa lo que se opina lo que se cree de alguien. Eso es lo que significa ese verbo. Entonces la expresión Padre putativo lo que quiere decir es el que se creía que era papá pero no era papá. Esa frase tampoco sirve. Esa expresión tampoco sirve. A mí no me gusta que se diga que José era padre putativo ni que José era padre adoptivo. si nosotros nos vamos al Evangelio según San Mateo encontramos que un ángel le dice a José lo siguiente no temas aceptar a María María ¿cómo la llama? Memoria memoria reconecte no temas aceptar a María María se les olvidó una palabra esencial ahí que es la clave no temas acoger a María puntos suspensivos que viene ahí María tu esposa tu mujer observa esa frase que dice no temas acoger a María tu mujer porque lo que ha sido concebido en ella es obra del Espíritu ahí ha obrado el Espíritu eso es lo que dice el ángel fíjate que parece una contradicción si la expresión obra del Espíritu significa engendrar significara engendrar lo que le estaría diciendo ese ángel a José es lo siguiente María es tu mujer pero ese hijo no es tu hijo eso es lo que le estaría diciendo y eso es un absurdo no temas acoger a María tu mujer entonces el Espíritu Santo no viene a quitarle la esposa a José porque el ángel la llama tu mujer el Espíritu Santo no viene a quitarle la esposa a José el Espíritu Santo obra pero al obrar confirma que ella es la mujer de José ¿cómo se entiende eso por Dios? ¿cómo se entiende eso? porque resulta que lo que le está diciendo el ángel no puede ser el absurdo de que ella es tu esposa pero ese hijo pues no es hijo tuyo porque lo entiende otro ese hijo no es de otro la única respuesta que yo logro encontrar y que me parece hermosísima es que de la misma manera que María es madre de Cristo madre virginal de Cristo José es padre virginal de Cristo es decir que Jesús llega como bendición para el amor de esta pareja y como fecundidad del amor de esta pareja el Espíritu Santo no viene a decirle a José ¿quién que se que este me toca a mí? el Espíritu Santo viene a decir viene a bendecir el amor de ellos y a ser fecundo el amor de ellos siendo un amor virginal o sea que así como María participa del misterio de la encarnación siendo y permaneciendo virgen así también en el misterio de la encarnación José permanece virgen yo creo como muchos pero eso no está en la escritura me parece sin embargo la opinión más probable yo creo que no hay necesidad de pensar en José como un viudo esa fue una teoría que sacaron en la edad media tratando de presentar a José tan viejito como fuera posible para que María estuviera tan fuera de peligro como fuera posible esa fue la razón para no darle más vueltas eso de presentar a José como un viejito un viejito que ya prácticamente ya es nada esa era una manera de presentar como verosímil presentar como creíble la perpetua virginidad de María es una tontería en primer lugar porque hay bastantes viejitos que se llaman viejitos verdes en mi país aquí se usa esa expresión o sea que el hecho de que sea viejito dicen los matemáticos continuidad no implica derivabilidad o sea que el hecho de que sea viejito no significa nada es un don es un don entonces la concepción de nuestro Señor Jesucristo es un regalo a la pareja no es un regalo a María que a José le toca aceptar como quien dice aguántese hermano el aguántese vale para la mitología griega resulta que yo enamoradísima de mi esposa pero Zeus también se enamoró de mi esposa y entonces Zeus la embarazó y ahora yo que pues pues ande el embarazo porque que voy a hacer eso es mitología griega eso no es Biblia Jesús es don del amor de Dios a una pareja y es fecundidad de una pareja pero es fecundidad virginal de esa pareja ¿y cómo puede ser fecundidad virginal de esa pareja? pues resulta que resulta que dentro de la mentalidad semítica la carne de la esposa el cuerpo de la esposa pertenece al esposo y la carne del esposo el cuerpo del esposo pertenece a la esposa serán los dos una sola carne y esa sola carne es una sola carne vista desde el hombre y vista desde la mujer San Pablo argumenta de esta manera cuando dice nadie odio jamás su propia carne sino que la cuida la alimenta y le da calor amar a la mujer es amarse a sí mismo este argumento presenta San Pablo dentro de la concepción bíblica la palabra y la realidad del matrimonio es tan fuerte que la carne de María es de José y la carne de José es de María en virtud del matrimonio no en virtud del sexo en virtud del matrimonio y como de donde saco yo eso pues lo saco de la misma biblia te acuerdas que José en un momento pensó en repudiar a María y ellos no habían tenido relaciones porque piensan repudiarla porque ya califica como adulterio el hecho de que ella así no hubieran tenido relaciones ellos hubieran tenido relación con otra persona si lo hubiera tenido eso demuestra que la carne de María era carne de José entonces ¿cómo sucede la encarnación? la encarnación sucede a partir de la carne de María si ustedes me preguntan a mí y tengo que llegar a estas profundidades teológicas pidiendo la misericordia de Dios si ustedes me preguntan a mí hay que hablar de estos temas porque es que hay teólogos que están confundiendo a la gente con estos temas yo tengo el caso de un teólogo que dice no pues Jesús tuvo que haber sido formado a partir de una célula germinal de María es decir a partir de un óvulo ¿no? otra vez el óvulo nos devuelve ¿a qué? a la mitología griega a los semidioses si Jesús fue formado a partir de un óvulo de María entonces los otros 23 cromosomas ¿de dónde salen? entonces ¿qué? una especie de traslado de genes de José llegando allá no se sabe cómo no no hay por ahí un predicador en este momento prefiero no decir su nombre que dice que se analizaron unas muestras de un milagro eucarístico y resulta que tenía 23 cromosomas eso dice un predicador católico cuyo nombre prefiero no decir me parece que ese señor le está haciendo un daño muy terrible a la iglesia suponiendo que eso sea verdad y suponiendo que esa muestra de un milagro eucarístico tuviera 23 cromosomas eso no pertenece a la especie humana porque sucede que usted y usted y usted y yo tenemos 46 cromosomas un ser vivo que tuviera 23 cromosomas no es raza humana no es verdadero hombre y que afirmamos nosotros sobre Cristo verdadero Dios y verdadero hombre entonces de donde sale el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo sale como obra como una nueva creación a partir del cuerpo de María que le pertenece a José ese es el resto de y que hace posible esa nueva creación esa nueva creación la hace posible como don de fecundidad a la pareja no a la mujer como don de fecundidad a la pareja el Espíritu Santo de Dios hace una obra que solo es comparable a la creación nuestra fe confiesa que Dios ha creado el universo entero de donde de la nada la nueva nada se llama María María es la nueva nada a partir de la cual surge el nuevo universo y el universo nuevo se llama Jesucristo entonces a partir de la nueva nada que es María esa que viene de los pobres de Yahvé esa que realiza la profecía de Sofonías a partir de la nueva nada el Espíritu realiza una obra que solo es comparable a la creación y esa obra no hay que entenderla en términos biológicos con una inseminación artificial versión siglo I no hay que entender el origen de Jesucristo a partir no es forzoso por lo menos y me parece que de hecho es inconveniente pretender entender la encarnación de Cristo a partir de un óvulo de la Virgen no debe entenderse así debe decirse más bien y esta es la fórmula que utilizan los teólogos como por ejemplo Santo Tomás expuri sanguinibus de las entrañas de la carne y de la sangre de María por un acto creador absolutamente único acto comparable a la creación no es exactamente creación en un acto de nueva creación el Espíritu Santo hace fecundo el amor de María y de José y ese es Jesús entonces Jesús es don de Dios para ambos y por eso que le dice María a Jesús cuando se pierde en el templo mira que tu padre y yo ella se considera tan mamá como lo considera él papá ese dato es muy importante es muy bello ella es madre virginal él es padre virginal tu padre y yo tu padre y yo te estábamos buscando ella se considera en el mismo plano que José y eso explica porque en el evangelio de Mateo el ángel le dice no temas tomar a María tu mujer no temas tomar a María tu mujer es tu mujer es tuya es la que Dios te ha dado no te la quito yo y el niño Jesús es regalo y don que hace mamá a María y que hace papá a José pero de un modo virginal y virginal que quiere decir que el cuerpo de Jesús es formado a partir del cuerpo de María expuris sanctuinibus María es formado a partir del cuerpo de María con un acto que solo es comparable a una nueva creación pero esa carne de María es la carne que le pertenece a José es la carne que es de José así como el cuerpo de José es de María esa es la hermosura de la encarnación entonces fíjate cuál es la obra del espíritu la obra del espíritu es el disponer dicen los teólogos disponer obediencia obediencialmente es decir para que la naturaleza en este caso naturaleza ya creada de María obedezca obedezca a qué obedezca el designio salvador de Dios se haga presente el salvador en nuestra tierra con una naturaleza verdaderamente humana como se trata de que esta segunda persona de la eternidad del verbo esté presente aquí y no es un comienzo absoluto para la existencia de ese verbo entonces el verdadero y único padre del verbo sigue siendo Dios Padre Celestial entonces el espíritu no engendra el espíritu hace posible en las entrañas de María ese acto obediencial que trae la realidad del verbo eterno del Padre en unión con una naturaleza humana esa es la hermosura del misterio de la encarnación y presentado así que ustedes no se imaginan lo que yo sufro hablando de esto porque porque aquí hay que respetarlo todo y aquí hay que amarlo todo y aquí hay que venerarlo todo empezando por por Cristo nuestro divino salvador que con tanta misericordia ha querido encarnarse por papá Dios que ha querido disponer en su designio esa encarnación por el Espíritu Santo que realiza su obra es que todo lo que uno menciona en este discurso todo es santo y por eso toca hablar con tantísimo respeto pero hay que decir las cosas el Espíritu Santo propicia en la carne de María que pertenece a José aquel acto obediencial que hace presente la naturaleza de Cristo como una nueva creación de modo que la persona la segunda persona de la divina trinidad esté entre nosotros con una naturaleza genuinamente humana esa es la encarnación eso es lo que hace el Espíritu uno se da cuenta que es una obra absolutamente única que tiene que ver con nosotros mira a mi me parece sencillamente sobrecogedor yo creo que es lo más lindo que podemos decir en este retiro que el mismo Espíritu que obró en el corazón de María para persuadirla don de consejo de que es lo que está sucediendo el mismo Espíritu que santificó sus entrañas para que el Hijo único de Dios asumiera nuestra naturaleza el mismo Espíritu que bendijo y consagró para siempre el amor de José y de María y que hizo padre a José y que hizo madre a María ese es el mismo Espíritu que hemos recibido en el bautismo ese es el mismo Espíritu que hemos recibido en la confirmación ese es el mismo Espíritu que nos mueve a creer cuando uno contempla todas estas maravillas de la vida de la Virgen cuando uno contempla esta hermosura y uno dice es el mismo Espíritu Santo que viene a nosotros el mismo el mismo Espíritu Santo que en las entrañas de María unió como en matrimonio perfectísimo la naturaleza divina y la naturaleza humana mientras a la vez bendecía como matrimonio perfectísimo a José y María en un mismo acto en una misma realidad en un mismo milagro el Espíritu Santo une la naturaleza humana y la naturaleza divina en la persona del verbo y en ese mismo acto consagra, perfecciona y consuma el matrimonio de José y de María y en ese mismo acto los hace verdadero padre y verdadera madre y todo sucede en ese mismo acto que se llama la encarnación y ese es el poder del Espíritu y esa es la manera como el Espíritu es capaz de unir de enlazar de reconciliar de llevar a perfectísima comunión lo que nosotros somos y lo que Dios es y ese es el Espíritu que está en nosotros y ese es el Espíritu que nos mueve a orar y ese es el Espíritu que nos hace reconocer a Cristo y ese es el Espíritu que nos concede amar a la manera de Dios ahora te das cuenta cuánta razón teníamos al decir que ella es la morada de la luz cuánta razón teníamos al decir que en su corazón inmaculado se ha realizado la nueva alianza cuánta razón teníamos para decir que a través de su sí se da el paso del antiguo al nuevo testamento esa es ella y en todo este retiro ni hemos dado ni hemos pedido que yo me acuerde por lo menos yo no lo he hecho yo no he pedido un solo aplauso pero para este milagro para este amor si lo voy a pedir por favor aplausos María ella es la que sabe del Espíritu ella sí sabe del Espíritu por eso verán a uno ganas de llorar cuando uno piensa que hay gente que la quiere dejar de lado como se les ocurre como se les ocurre decir que son cristianos dejando de lado esta maravilla como se les ocurre o sea no solo es un insulto sino que es una necedad infinita es una tontería tan grande como se les ocurre como pueden hacer eso como pueden hacer eso es que no hay un espejo más perfecto de lograr de Dios no lo hay no tenemos un santuario más bello que esas entrañas que ese corazón no lo tenemos no tenemos una respuesta más completa ni más perfecta al Evangelio de Dios ella es el Evangelio vivido ella es la respuesta a la propuesta del amor de Dios como se les ocurre como se les ocurre prescindir de esa respuesta como lo hacen porque tiene que haber trampa del enemigo ahí es trampa del enemigo que Dios en su misericordia a pesar de esos insultos que se hacen a la madre de Dios que Dios en su misericordia siga tratando con compasión y aún otorgue algunos dones a estas personas cristianos no católicos eso habla muy bien de lo compasivo que es Dios pero eso no justifica lo que hacen con ella lo más admirable es que sucedida la encarnación habiendo recibido el evangelio María sale a evangelizar como nos dijeron nuestros obispos en la conferencia de aparecida discípulos misioneros evangelizados evangelizadores primer misterio gozoso la anunciación segundo misterio gozoso la visitación evangelizada se vuelve evangelizadora se ve cuál es el Dios que ha llegado a su corazón a su vida y a su vientre es el Dios que después nos va a decir yo no he venido para ser servido sino para servir y así María que es modelo de vida contemplativa se convierte en modelo de vida apostólica o vida activa María que es modelo de escucha de la palabra se convierte en modelo de puesta en práctica de la palabra movida por el mismo espíritu movida por ese amor sale no a ser servida sino a servir destáquese la libertad y la independencia de su comportamiento no estaba cerca ella vivía en Galilea en Nazaret y ella se va a las montañas de Judea es una chiquilla casi es muy pequeña no sabemos la edad pero puede ser algo tan temprano como 14 años puede ser 15, 16, 17 no debía ser mucho más la gente en aquella época se casaba muy pronto o mejor los papás casaban a sus hijas prontísimo casi que la única demora era que ya hubieran tenido su desarrollo como mujer para que empezaran a engendrar hijos esa era la mentalidad o sea que estamos hablando de una niña que a los 15 años emprende camino seguramente que no sola pero se ve que la decisión es de ella es libre te das cuenta de lo que hemos dicho aquello de que la pobreza da libertad y todo aquello ella es libre toma decisión tiene 15 años a los 15 años se pueden tomar esas decisiones por eso cuando a mi me dicen de la evangelización de niños y de jóvenes yo siempre destaco evangelícenlos en serio no evangelicen como si fuera un juego y por eso dicho sea entre paréntesis tampoco estoy de acuerdo con que la evangelización a los niños sea todo con muñequitos tipo pato donald porque luego cuando el niño crece y deja pato donald deja también a ese Jesús evangelicen en serio mire esta esta nación tan amada de Dios que se llama el Perú y que tiene tantos santos cuenta entre sus magníficos santos a Rosa de Lima Rosa de Lima de niña se enamoró de la pasión de Cristo la de verdad no la de los muñequitos que Rosa de Lima nos inspire lo que es la verdadera evangelización y los muchachos así como aquellos amigos sepan y entiendan que a los 14 y a los 15 años se pueden tomar las decisiones más importantes del universo como aceptar ser la madre de Dios 15 años y a veces piensa uno que 15 años es una edad únicamente para jugar mandar textos y sacarse fotos en Facebook a los 15 años se puede tomar la decisión más importante de toda la vida a los 15 años se le puede decir que sí a Dios para siempre entonces resulta que cuando la iglesia tenía ya muy poco tiene seminarios menores es decir lugares donde estudiaban personas menores de edad que querían ser sacerdotes se criticaba esa decisión de la iglesia ¿cómo se les ocurre? ¿cómo hacen eso? es recondicionar y condicionar o sea que a los 15 años a los 14 años no se puede decidir alguien por Dios pero a los 14 años si se puede decidir abortar según el gobierno de los Estados Unidos de América o sea que a los 14 años una niña está suficientemente madura para abortarse y consultarle a los papás eso dicen los Estados Unidos pero a los 14 años esa niña no está madura para decirle sí a Dios le da una oída que se plantee esa idea María es espejo y modelo de la respuesta a Dios desde la infancia y desde la juventud por supuesto la plenitud de la obra del Espíritu se verá después en el Calvario y en la resurrección y luego ella que tenía posgrado en Espíritu Santo se une en oración para pedir este día santo que estamos disfrutando y que se llama Pentecostés por eso vamos a terminar esta última predicación y las reflexiones de este retiro pidiendo la intercesión de ella para que el mismo Espíritu que santificó su mente su corazón y sus entrañas bendiga y santifique nuestro cuerpo nuestra alma nuestro pasado y nuestro futuro que la amable y eficazísima intercesión de María haga de nosotros verdaderos discípulos de Cristo verdaderos miembros de su cuerpo pongámonos de pie por favor vamos a interceder vamos a pedir esta intercesión pero antes de eso una pequeña anotación así chiquita hay un modo correcto de entender la expresión esposa del Espíritu pero a la luz de la explicación teológica que hemos dado ustedes se dan cuenta que esa no es la mejor manera de hablar si me quieren admitir una sugerencia no es una herejía decir esposa del Espíritu de hecho el Espíritu Santo viene a cada uno de nuestros corazones para hacer una unión con Dios que es semejante al matrimonio no es herejía yo no estoy diciendo que sea una herejía pero es una expresión tan inadecuada cuando se analiza bien tan inadecuada que cordialmente les sugiero y les invito eviten esa expresión a pesar de que suena tan bonito María madre del hijo hija del padre esposa del Espíritu eso suena bonito que era así como trinitario y hubo también un papa el papa Juan Pablo que utilizó por lo menos unas dos ocasiones la expresión esposa del Espíritu a pesar de eso y a la luz de esta reflexión y argumentación teológica que les he presentado que tiene su base seria bíblica y dogmática yo me permito sugerirles eviten esa expresión cada vez que alguien vaya a decir de ustedes o de otras personas vaya a decir esposa del Espíritu digan más bien templo o sagrario del Espíritu Santo si me permite esa sugerencia eso no significa que si alguien dice esposa del Espíritu hereje no no es una herejía pero no es la mejor expresión lo de esposa del Espíritu se parece demasiado a la mitología te acuerdas eso de los semidioses así no es eviten esa expresión es el sagrario es el templo es el templo más precioso del Espíritu es aquella que inundada por ese don nos ha dado al autor de la vida con tu intercesión bendita María con tu intercesión con tu dulce y eficaz y poderosa intercesión trae sobre nosotros el saludable diluvio de la gracia el bendito diluvio del Espíritu trae sobre nosotros atrae sobre nosotros María Santísima aquella gracia de Espíritu que necesitamos que venga sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios y permanece bendito bendito Espíritu de Dios ven enamorar ven a sanar ven a restaurar danos comulgar con el Padre y con el Hijo ven ven Espíritu Santo ven por la poderosa intercesión de María Sagrada ven Espíritu Ven ven que este sea nuestro Pentecostés y que podamos experimentar todos el gozo de ser de Dios que venga especialmente el don de la sabiduría y que habite en nosotros el don del amor bendito bendito Espíritu Santo de Dios bendita María Santísima reina en cielos y tierra y bendito bendito José tu casto y virginal esposo bendito José gracias María gracias María recorre esta asamblea dale especialmente tu abrazo de amor a los que se sientan más tristes María dale tu consuelo dale tu caricia de madre a todos los que se sientan tristes o solos dale tu ternura de amiga y de mujer a las mujeres aquí presentes que cada una se sienta feliz de haber sido creada mujer que cada una se sienta feliz de ser renovada en su feminidad por esa obra del Espíritu y que venga esa acción del Espíritu también sobre nosotros los hombres que nosotros podamos apreciar oh si te suplico María que podamos apreciar la condición en la que hemos sido creados nos sintamos felices de ser varones nos sintamos felices de respetar y de amar y de venerar el misterio que hay en cada mujer bendito seas Espíritu Santo de Dios bendito seas Espíritu Santo de Dios bendito seas Espíritu Santo de Dios amén